Motorola presenta Personal Fest 2011 Con todo lo que una fiesta tiene que tener Una buena piñata Cornetitas Maraca choclo metalizada Castillo inflable Modelos de Dotto Y también Pancho Dotto Espuma como la de Ibiza Gran espectáculo de Clowns Y recién llegados del extranjero De Strokes in Excess PDI Calle 13 Sonic Youth Y porque vos lo pediste Un mago traído de Las Vegas Papel picado importado Bola de boliche tipo casamiento Triples de cocido y queso de elaboración propia Y el show de lásers de los boliches de Mariloche 4 y 5 de noviembre Club Jeva San Martín Con todo lo que una fiesta tiene que tener